¿Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo? Decía Ramón Puntilla, cuando a su mamá llamo Tengo un pollo sabrosito, con el que quiero casarme Pero acaban de informarme, que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo, y eso, si da que pensar Odio a todos los que aman, y que felices están Porque yo, no puedo tener Un amorcito, que me comprenda Y que me digas, papi, y que me quieras bien Dios mío, ayúdame Quiero olvidar Ayúdame, ayúdame Ayúdame a olvidarla, te lo pido Ayúdame Ay, que yo la quiero tanto Y no, y no la quiero perder Ayúdame Qué problema con Mariana, el que se encontró a mi pana Y yo que me la pasaba gozando de la noche a la mañana Qué problema con Mariana, el que se encontró a mi pana Ramón Puntilla la quería, Ramón Puntilla gritaba Qué problema con Mariana, el que se encontró a mi pana Ayúdame, 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 ayúdame a olvidarla Qué problema con Mariana, el que se encontró a mi pana Y se pasaba prendiendo velitas toditita la mañana Qué lindo, ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla El problema con Mariana es que se encontró mi pana